¿Qué pasa Peña? Hoy venimos con una película argentina que les va a poner los pelos de punta y que además está basada en hechos reales. En ella se narran los sucesos de la Patagonia Trágica. Para que no la conozcan, es la mayor masacre que se produjo en la historia argentina y que ocurrió durante una huelga. El saldo de vidas que dejó el gobierno está aproximadamente entre los 1.500 obreros. La inmensa mayoría de ellos fueron ejecutados. El exterminio fue realizado por el ejército argentino, más en concreto por el teniente coronel Héctor Benigno Varela y bajo las órdenes directas del presidente Hipólito Yrigoyen. Por cierto, bajo el mandato de este presidente que formaba parte del Partido Radical y que fue el primero en ser elegido por sufragio universal, se dieron las tres masacres más salvajes y represivas de la historia argentina. La primera de ellas fue en 1919, la conocida como Semana Trágica, que fueron unos disturbios que duraron una semana y donde se cegó la vida de unos 700 obreros. Si os interesa el tema, tenéis más en el canal de Antropología en la Sombra. Luego vino el oscuro capítulo del que vamos a hablar en este vídeo, el de la Patagonia rebelde, que dejó un rastro de 1.500 víctimas y pocos meses después se dio el caso de la forestal, donde otros 600 obreros fueron exterminados. En definitiva, que la entrada del Partido Radical, que a priori se autopercibía como un partido progresista, terminó siendo el gobierno democrático más sangriento y represivo de la historia de este país. Lo primero que hay que tener en cuenta si vamos a hablar de la Patagonia rebelde es que se trata de una película polémica. La obra fue censurada durante el tercer mandato de Perón y tanto el guionista Osvaldo Bayer como su director Héctor Oliveira tuvieron que oír del país en 1976, cuando los militares dieron el golpe de estado en parte porque el metraje les escocía. Y eso no fue lo único. También la filmación tuvo sus problemitas. Mientras se estaba rodando, el gobernador de Santa Cruz, Jorge Sepernic, le pidió al director Héctor Oliveira que se apurara. Y es que cuando el gobierno se enteró que se estaba grabando el fusilamiento de un obrero en manos del ejército, el Ministerio del Interior revocó el permiso para filmar. Me pidieron que pare la filmación de la película, ¿te acordás? Que te pedí que te apuraras. Sí, sí. Para evitar que llegaran a interrumpirlo. Por haber dado el chivatazo, el propio gobernador de Santa Cruz fue encarcelado durante seis años en manos de la dictadura cívico-militar de 1976, bajo el argumento de haber permitido la realización de la película. Seis años en Magdalena. Yo nunca supe si Magdalena lo pasé por culpa de eso o por qué, porque otra razón no había. Y un año con arresto domiciliario, que para mí fue el peor porque me lastimó moralmente, porque estaban presas mi mujer y mis hijos. Además, mi esposa cocinaba para los cuatro policías que compartían con nosotros la mesa. Con muchos problemas, la cinta se terminó en 1974 y fue estrenada muy tímidamente porque al peronismo no le terminaba de hacer gracia. Se pasó casi un año esperando su aprobación y con la llegada de los militares en el 76, os podéis imaginar cuál fue su destino, la censura. Y así permaneció baneada hasta 1984, cuando con la llegada de la democracia volvió a ser exhibida. Pero dejamos de lado todo esto que envuelve a la producción de La Patagonia Rebelde y centrémonos un poco en su argumento. La primera escena de la película nos sitúa en el Buenos Aires de 1923, en el número 2463 de la calle Firroy del barrio de Palermo. Hay un hombre parado con un paquete en la mano, que es Gustav Wilkins, y está esperando a que salga de su domicilio el teniente, Coronel Varela, para entregarle un regalito en forma de bomba. Por cierto, en la película no se utiliza el nombre de Varela, sino que para evitar los problemas legales le llaman Teniente Coronel Zavala, aunque no vamos a referir a él por el nombre real en el resto del video. Si queréis saber quién es Wilkins y por qué llegó a realizar una acción tan drástica, mi buen amigo Juan Felipe ha dedicado un video en su canal a su figura. Si en cambio queréis saber por qué lo hizo, tenéis este video y, por supuesto, también la película y una novela de Osvaldo Bayer titulada Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Tras ese primer instante del atentado contra el militar volvemos a viajar en el tiempo, ahora sí estamos en la Patagonia, en Río Gallegos, en el año 1920, varios meses antes de que comience el enfrentamiento. Un grupo bastante numeroso de hombres están teniendo una asamblea. Una de las cosas que más llama la atención es el carácter internacionalista de la reunión. En ella hay españoles, alemanes, chilenos, argentinos, polacos y prácticamente gente de cualquier rincón del mundo. Eso nos habla, sin palabras, de la fuerte migración de trabajadores europeos que tuvo Argentina a principios del siglo XX. Los tipos estaban congregados porque el gerente de un hotel paga una miseria al equipo de cocina. Los tiene laburando desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada por un salario de unos 80 pesos. Además, al que levanta un poco la voz lo ponen de patitas en la calle y no le dejan entrar en ningún otro lugar. En la escena se ve perfectamente el funcionamiento de las asambleas con todos sus vicios y virtudes. Tenemos a los trabajadores que se enzarzan en aburridos debates ideológicos y a otros que están impacientes por pasar a la acción. Os juro que esta cinta no tiene desperdicio y que hace una gran radiografía del movimiento obrero. Venga, anda, continúa tú. De Puerto Santa Cruz vino un delegado para ofrecer su solidaridad y la de sus compañeros. Es decir, ni los estibadores van a trabajar descargando en el puerto los productos de los dueños de los hoteles que tienen otros negocios lanares, ni los choferes van a conducir pasajeros a los lugares donde se exploten a los cocineros. Al medir que tienen fuerza y organización, deseen ir a la huelga por tiempo indeterminado y empezar así acciones de boicot. En el otro lado tenemos a los dueños de las estancias que se han reunido en un hotel junto al gobernador de Santa Cruz. Ellos se preparan para la acción de los huelguistas utilizando el poder político en Buenos Aires y así organizar la represión con la que hacer contrapeso. Porque si los obreros se abren... No, 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 no. Hace falta un impulso. Alguien que dirija. Que dirija y que sepa defender nuestros intereses. Mientras en el salón se da esta escena, en paralelo se ve como en una cocina entra un grupo de anarquistas para hacer un poco de quirombo y forzar a los esquiroles a ir a la huelga. La presión tiene sus frutos y a los pocos días un gerente se acerca por la sede de la Fora para reconocer las reclamaciones de los huelguistas. Deben de reincorporar a los compañeros que habían despedido y pagarles el dinero pendiente de los salarios. Vengo por consejo del señor juez a arreglar el entredicho. No es entredicho, señor. Es boicot, legítima arma de los trabajadores. Este inicio de película sirve para mostrarnos el tira y afloja entre jefes y obreros. Con el dinero que le han sacado al patrón deciden comprar una imprenta con la que podrán difundir sus ideas y ser más eficientes en la organización. Me llama la atención como a día de hoy el movimiento obrero está mucho peor organizado cuando tienen sus manos a su disposición una herramienta como el teléfono móvil con el que llegar a muchas más personas. Sea como sea, lograron una pequeña victoria. Tal vez sería interesante repasar el contexto internacional. Pocos años antes de esto, en Rusia se había producido la revolución de los bolcheviques y eso tenía inquietos a los terratenientes que veían una posibilidad de perder su poder. De más, hacía poco tiempo se había dado otra gran protesta en Argentina, la conocida como Semana Trágica, de la que Juan Felipe y yo hablamos en el canal de Antropología en la sombra. Es decir, el ambiente estaba caldeadito. Poco después del éxito con lo de la huelga de los trabajadores de los hoteles, Antonio Soto, un laburante de tendencia anarquista conocido como el gallego Soto, pidió autorización para hacer un acto de homenaje a Francisco Ferrer Guardia, padre de la Escuela Libre. Para quien no lo sepa, Ferrer Guardia fue fusilado en el año 1909. A él se le usó como chivo expiatorio por los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona. El desencadenante de esos disturbios fue que el gobierno español decidió enviar a los obreros como ejército de reserva en la Guerra de Melilla. Muchos jóvenes se negaron al grito de ¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! y ¡O todos o ninguno! El balance de esta protesta fue la muerte de 75 obreros y 3 militares. Tras esa Semana Negra se inició una represión por parte del Estado que tomó a Ferrer y Guardia como máximo responsable de los sucesos, siendo ejecutado el 13 de octubre de 1909. Para visibilizar la injusticia que acabó con uno de los padres fundadores de la Escuela Libre de Pensamiento, el gallego Soto organizó un acto que fue ilegalizado por las autoridades locales y que terminó con el allanamiento a la sede de la sociedad obrera. Ante esto, los trabajadores responden con un paro de 48 horas donde presentan un pliego de reivindicaciones para dejar de seguir viviendo como bestias. Eran las siguientes. Quedan abolidos los camarotes donde vivían asinados. En cada casa de peones habrá un lavatorio para la higiene. Un paquete de velas por cada peón. Es decir, la luz correrá a cargo del patrón. Un botiquín médico con instrucciones en castellano y no en inglés. Sueldo mínimo de 100 pesos y que se dé prioridad de contrato a quien tiene familia y no a los solteros. En definitiva, medidas para mejorar las condiciones de vida. La respuesta de los patronos es un rotundo no. Eso nos lleva a una primera huelga. En Buenos Aires, cuando se enteran de lo que está pasando, envían a Varela para hacer lo que se debe. El tipo cuando llega se entrevista con las distintas partes y llega a la conclusión de que lo que piden los obreros es justo y que los dueños de las estancias deben dar su brazo a torcer. De esta manera lo fuerza a firmar un primer convenio con todas las reclamaciones. La condición que ponen a los obreros es la entrega de sus armas. Algo que parte del movimiento no ve demasiado claro. 45 días de huelga. Ganamos y ahora nos quieren cambiar las armas por un papelito. Y que, por supuesto, formaba parte de un plan bastante oscuro. Al quitar a los trabajadores las armas los desposeían de su mecanismo de defensa. Ya en algún vídeo hemos hablado de cómo incluso para Platón el sujeto político está completo solamente cuando es dueño de las herramientas con las que hacer frente a la injusticia. Bueno, amigos, a dejarse de joder. Ya tienen el convenio que pedían. Ahora a trabajar. El problema con esto es que desde el primer momento los dueños no cumplen con lo pactado. Coño, nos han engañado con el papelito. Así es. Nos están obligando a ponernos jodidos. Es decir, están forzando la máquina para que se dé pie a un conflicto. Lo primero que hacen estos empresarios es traer rompehuelgas para sustituir a los obreros, a los que se responde interceptando el convoy y atacando a los guardias que los escoltan. Esta batalla se la conoce como la bajada del Clark. Tras ese acontecimiento los trabajadores toman las estancias y hacen de rehén a algún que otro estanciero. En este contexto vuelve Varela pero con una filosofía mucho menos dialoguista. Militar culpa a la gente del incumplimiento del convenio y no a los dueños. Iniciándose así una represión brutal. Lo único que acepta es la rendición total de los huelguistas, que no ceden a esa condición. Además se trataba de una propuesta trampa, ya que en caso de aceptar lo que solicita el militar, sufren el mismo destino. Fueron varias veces que los obreros enviaron una delegación hasta los militares para negociar. Y estos acabaron siendo fusilados bajo la terrible frase de cuatro tiros. Capitán, cuatro tiros. Sargento, lléveselo. De hecho lo veréis en el vídeo de Café Kioto. Pero Bill Keynes tras tirar la bomba sobre Varela, cuando lo ajusticia, le planta cuatro tiros al igual que había hecho el militar con tantos compañeros suyos. No os quiero destruir la película, por eso os dejo los pormenores del enfrentamiento a los que quieran verla. De lo que sí os puedo hablar es del saldo final. Mil quinientos obreros ejecutados en la masacre más bestia de la historia de Argentina. Durante mucho tiempo este acontecimiento histórico quedó totalmente olvidado siendo una cruz conmemorativa el único recuerdo que quedó de todo lo que pasó. La inscripción reza a los caídos por la libertad. Quedando la palabra libertad a la izquierda de la cruz. También hay otro detalle que vale la pena señalar. Libertad con V y sin D. Eso no es fruto de la ignorancia, sino de la reflexión de los anarquistas. Se escribe así porque no necesitamos normas para entendernos, ni leyes que limiten la manera que tenemos de expresarnos. Espero que nadie se escandalice si analizamos ahora el momento de la escena final de la película. Básicamente porque es un acontecimiento histórico que ocurrió hace 100 años, así que, bueno. La secuencia sería la siguiente. Nos encontramos a Varela junto a una comitiva de terratenientes que, por su labor represiva, han decidido hacerle un banquete. En un punto de la celebración, en inglés, le cantan un es un muchacho excelente. De una manera sutil, esa escena muestra como no ha estado defendiendo los intereses de los argentinos, sino los de una élite extranjera que ha instrumentalizado al poder represivo del país en favor de sus intereses. Venimos para tratar de igual a igual las condiciones de un arreglo. ¿De qué nacionalidad es usted? Español. ¿Y el otro? Polaco. ¿Y ustedes dos extranjeros alzados quieren imponerme condiciones a mí? Si todas las estancias del territorio están paralizadas por la huelga. No es posible que por esos extranjeros anarquistas nos veamos todos perjudicados. Siguiendo la línea del pensamiento Osvaldo Bayer, resulta ridícula la tesis que sostiene que la represión de las huelgas patagónicas se hizo en defensa del patrimonio nacional contra quienes tenían un pensamiento internacionalista. Porque la Patagonia ya estaba internacionalizada, solo que en manos de ingleses y empresas extranjeras que eran dueñas del suelo argentino. Por ponernos un par de ejemplos, José Menéndez, más conocido como el rey de la Patagonia, era de origen asturiano e hizo una fortuna con la crianza de ovejas, el comercio y la industria lanera. El tipo se hizo con más de un millón de hectáreas en Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Por otro lado tenemos a Mauricio Brown y a Sara Brown, de origen letón. Ella consolidó la concesión de 1.300.000 hectáreas de tierra y se dirigió a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego que llegó a disponer de 1.376.160 hectáreas, a lo que hay que sumar 1.250.000 lanares que producían 5.000 millones de kilogramos de lana, 700.000 kilogramos de cuero y 2.500.000 kilos de carne. Estos dos magnates se juntaron en una alianza matrimonial, lo que les hizo dueños en 1910 de más del 80% del territorio magallánico. Ellos fueron los que más estuvieron empujando la represión de la Patagonia rebelde. Por desgracia han pasado más de 100 años y las cosas no han cambiado demasiado. Solo se modificó la fórmula. Es probable que de otra manera se repita lo de la Patagonia cuando la gente salga a pelear por la privatización de YPF o por los campos de soja, del perito moreno o de lo que sea. La privatización que puede llegar a vivir Argentina será para que todo lo mencionado acabe en manos extranjeras. Y de nuevo se usarán las mismas excusas. Probablemente dentro de poco escuchemos a Bullrich justificar la represión citando la defensa nacional, cuando en verdad solo está defendiendo a los grandes capitales financieros de otros países. Son patriotas, pero de los pesos, o bueno, ni tanto, porque prefieren los dólares. Y escuchad porque aunque el cierre de la peli quedase potente y señalase el sinsentido del Estado argentino defendiendo los intereses de los extranjeros, ese no iba a ser el final original de la Patagonia rebelde. El que tenía pensado hacer Osvaldo Bayer y Olivera era otro. Mirad, os cuento. Una vez finalizada la represión en la Patagonia, antes de regresar a Buenos Aires, el 17 de febrero se reunió a los soldados para darle su premio. Ir a visitar el burdel de la Catalana en el puerto de San Julián. Todo se dispuso para llevar a cabo esa acción. A los soldados les dieron instrucciones de cómo debían cuidarse para no contagiarse de gonorrea y avisaron a la dueña del prostíbulo de que irían a media tarde. Pero cuando la primera tanda de soldados se acercó al edificio, la dueña del local, doña Paulina Rovira, salió a la calle a conversar con el suboficial. Algo pasaba. Las cinco trabajadoras sexuales que formaban parte del chiringuito se niegan y le dicen que no. El suboficial al cargo y los propios soldados enmalentonados tratan de meterse en el lupanar, pero de ahí salen las muchachas armadas con palos y escobas al grito de porquerías y diciendo que ellas, con asesinos, no se acuestan. Tras un forcejeo, los soldados pierden la batalla y retroceden ante las mujeres que los están moliendo a palos. Ellas dieron un ejemplo de solidaridad entre trabajadores. Sus nombres son Consuelo García, de 29 años, argentina, Ángela Fortunato, de 31, también argentina, Amalia Rodríguez, argentina, de 26 años, María Juliache, española, de 28, y Maud Foster, inglesa, de 31. De nuevo, estamos frente a un apoyo de carácter internacionalista, pero, por sobre todo, de una demostración de dignidad y solidaridad que al día de hoy es difícil encontrar. Tanto las trabajadoras como los músicos del burdel fueron detenidos tras el acto de rebeldía. A los músicos los liberaron nada más llegar a comisaría. Ellas corrieron otro destino. Fueron detenidas y aleccionadas. Fueron torturadas. De hecho, uno de los tormentos que las aplicaron fue mojarlas y dejarlas con la ropa puesta y chorreando a la intemperie del frío. Para evitar que el escándalo escalase y volver a un nuevo ciclo de protestas, las pusieron en libertad y las expulsaron del puerto de San Julián. Esta anécdota que acabáis de escuchar se la considera uno de los primeros ejemplos de lucha feminista en Argentina, a la vez que una demostración de solidaridad entre los oprimidos. La rebelión de las trabajadoras sexuales de San Julián fue la única protesta pública que hubo en Argentina tras la represión masiva contra los obreros patagónicos de 1920 a 1922. Más tarde, en el canal de Antropología en la Sombra, vamos a invertir los papeles. Y él se va a encargar de hablar de la segunda represión más grande que sufrió el movimiento obrero, la Semana Trágica. Y yo del otro gran justiciero anarquista, Simón Radovinsky. Y también del contexto en el que llevó a cabo el asesinato vindicativo de Ramón Falcón. Soy el Feo, por ahí está Juanfe, estás en la Firmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. Cara de Ario tiene ese cabrón. Cara de Ario. Es un tema, ¿viste? Es que cuando me corto, tengo el pelo corto, soy un jerárquico de la SS. Eh, vamos. Deben de reincorporar a los compañeros que habían desaparecido. No. No han desaparecido. Donde digo, uy, boludo, no grabé. En ella se narran los sucesos de la Patagonia Trágica. Para quien no la conozca, es mi mayor... Es mi mayor... Es mi mayor masacre. Mi nombre es Héctor Benigno Varela y esto es la Filmoteca Maldita. Bien, me voy a hacer ahora la otra parte, ¿no? Bien, me voy a hacer ahora la otra parte.